Hola que tal a todos maníacos y maníacas, bienvenidos a mi canal Ahora que se está acercando ya la nueva generación, que le queda poco para la salida de las nuevas consolas Ya sabéis que ya nos viene la nueva Playstation 5, la Xbox Series X Pero con esta última maníacos y maníacas, de verdad es necesaria Series X Al tiempo que estamos, con todo lo que se ha visto que van a traer cada una Vosotros creéis maníacos y maníacas que de verdad Xbox Series X Al precio que va a estar seguramente que será rondando los 500€ o incluso hasta más cara, quién sabe Siempre sabemos que Microsoft a la hora de soltar una consola siempre suele ser más cara que la plataforma de Sony Excepto con la generación de Playstation 3 Pero maníacos y maníacas a lo que yo quiero llegar es, de verdad hace falta una Xbox Series X Viendo que ahora todo el soporte prácticamente de Microsoft centrado, tanto en la división de Xbox como la división en Windows Van a ser un soporte mutuo O también viendo maníacos y maníacas como Nvidia, una de las mayores empresas de nivel de creación de hardware, de GPU Ha tirado los precios por la borda, o sea, la nueva generación ya sabéis de la serie 3000, 3090, 3080 Que hemos hablado en el vídeo pasado, de las 3000, 3080, 3090, serie 3000 Sabéis que los precios están ahora súper bajos en comparación a las generaciones anteriores Justo recientemente la que tenemos de 2080, generación 2000 Si veis, la 3070 por ejemplo va a salir a unos 500, 530, 540€ Y ya de por sí, pues si a esa gráfica se le hace una buena configuración, rinde mejor que una serie X Entonces a lo que yo quiero llegar, maníacos y maníacas como he dicho Es que Series X directamente va a ser una plataforma que no nos va a ofrecer ningún contenido exclusivo Como para gastar 500€ que pueda salir la consola O vamos a ver si esperemos que salga 500€ En ella, o sea, va a ser una consola que no va a tener nada exclusivo en el mercado que cree dependencia Entonces directamente no será como una PlayStation 5 Que ya hemos visto que va a salir con un contenido amplio en catálogo Y que ese catálogo no lo vamos a tener día uno en PC Como quieren hacer creer pues otros elementos que ya conocéis Que quieren darle, crear, quieren seguir con esos bulos Creando bulos, desinformación y haciendo creer a la gente Que PlayStation 5 va a salir sin exclusivo y que van a salir todos los juegos en PC Que pase como el Horizon, por ejemplo, el Horizon Zero Dawn Y que salga al año, bueno al año perdón, de 2017 hasta 2020 prácticamente Que ha salido ahora reciente el Horizon Pues ha pasado un largo trecho, ¿no? O que pase con Death Stranding que tarden un año en salir esas exclusividades Pues mira, pero que digan que va a salir día uno cuando Sony directamente eso en la vida lo va a hacer No sale ni en PlayStation Now día uno Pues imaginaos entonces lo que dicen esa gente, ¿no? Pero bueno, centrándonos en esto, Maníacos y Maníacas, Xbox Series X Consola que va a ser estupenda, va a tener un hardware increíble Al igual que PlayStation 5 Pero la diferencia es que no nos va a brindar algo exclusivo Con lo que tú digas, oye, voy a gastar 500€ y voy a hacerme con esa Series X Si Maníacos y Maníacas, NVIDIA Ha dejado su RTX, las RTX, la Series 3000 A esos precios, ya sabéis que la máxima La 3090 va a estar a un precio de unos 1100 y pico, 1200€ Si comparamos la 3080, que va a ser también de gama ultra, gama bestia, la gama alta Sabéis que está a 720€ como máximo O sea, es un precio para una capacidad de NVIDIA Ya sabéis, de NVIDIA Que prácticamente está tirada de precio Y a lo que me quiero referir, Maníacos y Maníacas Es que, si Series X sale a 500€ y no nos va a brindar nada Y lo vamos a tener todo en PC Si NVIDIA ha dejado su gama alta de ahora, de la nueva generación a esos precios ¿Qué creéis que va a pasar con AMD cuando suelte ya las RX 6000? Que es la que ya se están filtrando junto con la Big Navi Y ya sabéis AMD en precios como son Son súper baratos y calidad precio Teniendo rendimientos altos Entonces, estamos viendo de que la nueva generación de AMD Cuidado que falta porque se anuncie Ya hemos visto las de RTX de NVIDIA Pero cuidado porque si sale la RX 6000 Una RX 6000 con las capacidades de una 3080 Ya sabéis de la gama más bestia de que será de la AMD Porque la Big Navi será para competir con la 3090 y con la gama más alta Pero siendo la gama alta de RX, que será la 6000 Vamos a ver, Maníacos y Maníacas Y con ese precio que puedas soltar la AMD Ya directamente no merezca la pena comprarte una Series X Porque directamente esos 500€ que puedes invertir en una consola Te lo haces en un PC AMD de nueva generación Y ya, ¿para qué vas a querer una Series X? Si vas a tener todo en PC lo que te lo va a brindar Microsoft Luego dirán que no, que por qué va a hacer falta PlayStation 5 Pero es que PlayStation 5, por ejemplo A los fans, flan que yo me incluyo De God of War, por ejemplo Sale God of War la siguiente continuación de Kratos con Atreus Sale la siguiente, se anuncia y solamente exclusivo para PlayStation 5 Y sale día 1 exclusivo de PlayStation 5 ¿Qué tenemos que hacer los fans? Esperarnos un año a que salga en PC Y es que si sale, porque ya estoy diciendo God of War y eso es súper raro Pero a que salga, o salga en el servicio de PlayStation Now Es que es complicado, Maníacos y Maníacas Es que es complicado y ahí es donde se basa el éxito de las exclusividades Entonces Series X después de lo visto, Maníacos y Maníacas Viendo el suitcase, viendo el inside Viendo el halo que se retrasa al final Y no se sabe hasta cuándo Porque dicen fechas de 2021, finales de 2021, 2022 O sea, va a ser una locura eso Luego también tenemos juegos que por ejemplo No van a hacer aparición en los primeros tiempos Del lanzamiento de la Serie X O sea, vamos a tener los multilataformas que están en PC Va a estar tirando con juegos de anterior generación Que en este caso sería el Cyberpunk 2077 Que saldría a finales de esta generación Y sería de arranque para la Serie X Por eso también mi casa ha hecho mucho marketing con la consola En el sentido de la edición especial de Cyberpunk para Xbox Por el tema de que van a ser los únicos juegos Que van a tirar de esa consola para la hora del lanzamiento Porque no va a tener nada más O sea, sí, el Game Pass, pero el Game Pass y ya está El Game Pass y el Game Pass Pero que eso no te va a dar Lo que es un contenido exclusivo Como si va a hacer Sony con PlayStation Y no es por ser van, otra vez lo repito Pero es que la realidad Entonces, Maníacos y Maníacas Directamente yo recomiendo que para la persona Que no pueda disponer de tantos medios Como para hacerse tanto un PC Como para nuevas consolas Y tenga pensado viajar a PlayStation 5 Porque es fan de esos videojuegos Que van a salir exclusivos Pues que ese dinero que quiera invertir en la segunda consola Si queréis tener la Serie X como segunda plataforma En esta generación que entra directamente Xbox va a pasar a un segundo plano Mucho más que lo que ha hecho Xbox One en esta generación Entonces, tenemos como claro ejemplo Y como recomendación que hago yo Que lo suyo sería tener PlayStation 5 para exclusivos Y un PC ya bien montado Para la siguiente generación Y que va a tener todo lo que salga en Xbox En eso, en el PC Y encima con mejor calidad Porque las gráficas que vienen actuales Ya sabéis, visto la gama de RTX Y las 3000 Que con esos anchos de memoria Con esas VRAM potentes Y con esas arquitecturas Van a tirar de todo, vamos De lo lindo Y encima AMD tiene que responder ahora Que tendrá también preparada la nueva generación Y ya sabéis AMD que si La 3070 por ejemplo Que ya va a ser una gráfica En verdad prácticamente tocha Para hacerte un PC en condiciones Para mover la generación Imaginaros AMD Cuando suelte su RX 6000 Con esas capacidades también de memoria Con esa arquitectura RDNA 2 Que también son las que llevan Las nuevas consolas Y entonces cuando salga Pues directamente La gente empezará a hacerse PC Directamente a bajo precio Prácticamente O máximo 1000 euros 1000 y pico euros Pero tendrás PC súper en condiciones Como para tirar más que las consolas A nivel de multiplataforma Ya sabéis lo que hacen Por ejemplo los estudios de Sony y Playstation Con sus exclusivos Que dan la vuelta al todo Ya habéis visto por ejemplo The Last of Us 2 En un hardware 2013 Lo que ha hecho prácticamente Naughty 2 Con eso Con ese hardware Pero centrando No maníacos y maníacas En esto En que si Xbox Series X Es necesaria Directamente No lo es O Microsoft muestra algo más Antes de que salga la consola Como para hacer Para crear una dependencia Hacia ella O directamente Se va a quedar en la estantería Más todavía Incluso Que Xbox One Porque ya está pasando eso Así Ya las reservas de Series X Prácticamente De la gente Que quería Lo que es En esa encuesta Que se están haciendo De que prefiera Si Playstation 5 Series X A nivel de consola Ya la gente Está decantándose Por la consola de Sony Pero por el hecho De que Es que no hay nada En Xbox Ahora mismo Que cree una dependencia Hacia ella Entonces Si el Game Pass Pero también lo que tiene en PC Entonces ¿Qué ahí tenemos más? ¿Qué es lo que tenemos más? No hay nada más Que jugar en consola Directamente enchufo un mando Si quiero Xbox One Si quiero Series X Si quiero una Xbox Series X Me pillo el nuevo mando Cuando salga Me lo conecto al PC Me pillo Monto una RX 60000 Si es de la AMD Si sale justo a tiempo O directamente Ya hago una configuración Como hice En anteriores vídeos Ya sabéis La configuración que he hecho Y monto el nivel 2 Por ejemplo El nivel 3 de PC Con una RTX Una 3080 O incluso una 3090 Entonces ya directamente ¿Para qué vas a necesitar Una Series X? Pues voy a decir La gente Es que el precio Es que Mario Playmaníaco Es que la Series X Va a salir a 500€ Y en comparación con un PC Te sale más caro Si pero Y lo que gastas En la consola A lo largo del año Porque Series X No solamente el precio inicial Ya tienes que pagar luego el servicio Luego de pagar el servicio Tienes que pagar también El internet también Y luego prácticamente Los juegos que te vayas a descargar En esa consola O sea directamente Todo eso lo puedes invertir en PC Y te ahorras Así que directamente Maníacos y maníacas La recomendación La recomendación mía Para esta generación Es Playstation 5 Y PC Un PC ya sea de AMD O de Nvidia A nivel de GPU Ya luego de procesador Bueno Ya lo que vosotros os guste Pero que también Van a venir muy bien Los PCs se van a hacer En la siguiente generación Creo que van a ser Mucho más accesibles A la hora de hacerte Configuraciones más altas Ya lo hemos visto Con ese salto de precio De Nvidia Porque saben Que las consolas Van a suponer un reto Para ellas Para la empresa Para el PC Y no quieren perder Esa tasa de jugadores de PC Y se nota mucho Que los precios han bajado En tanto el nivel de GPU Como CPU Por eso Por el tema de que Quieren conservar A los usuarios de PC En donde están O sea A los gamers de PC Y nada Maníacos y maníacas Hasta aquí el vídeo de hoy Solamente quería dar mi opinión Sobre eso Porque ya se está acercando Prácticamente la fecha De lanzamiento de las consolas Y hace falta saber Prácticamente hay gente Que está dudosa Pero si de verdad Te topas con este vídeo Quiero que de verdad Sepas que esto Es una información realista Y sincera Que yo hago Sobre el hecho De gastarte tu dinero Del bolsillo En un equipo En condiciones Una plataforma En condiciones Y sería que ahora mismo Yo no la recomiendo Por el hecho Que acabo de explicar Y así que nada Maníacos y maníacas Hasta aquí el vídeo de hoy Nos veremos en el siguiente Muy pronto Que tengáis mucha salud Y mucha tecnología Hasta pronto Maníacos y maníacas